hola cómo están aquí le mando un saludo el chiquillo temerario y quiero hacerles una pequeña invitación para el día domingo 28 de agosto estaré presente a partir de las 11 de la mañana en pulsería y en tejido santa elena estarán celebrando su primer aniversario así que los esperamos con los brazos abiertos no se lo pierdan un pulsería en tejido santa elena te espera para que estará dejando la dirección para que tú vayas a disfrutar con tu familia y se van a tomar fotografías con el chico temerario por ahí y la remetida gracias muchas bendiciones a todos